Los propietarios de motocicletas en Valledupar aseguran que no hay venta de SOAT en la ciudad. Sí, mira, eso es una problemática que se ha evidenciado en varios organismos de tránsito de la costa y sobre todo, particularmente para SOAT de vehículos tipo moto, para motocicletas. Es algo que ya se ha venido denunciando ante la Superfinanciera de Seguros, es este lente rector que regula precisamente a todas estas aseguradoras y que además deben garantizar y expedir las pólizas en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué pasa si a una persona se le vence el SOAT, no lo ha podido comprar porque no se lo venden y entonces precisamente cae en un retén? Queda completamente afectada porque lastimosamente el hecho de que no se lo venden la póliza no lo exime de la utilización del SOAT, por lo cual aquí las aseguradoras tienen una responsabilidad bastante grande para todos esos afectados que muy posiblemente está pasando. Precisamente entonces estas personas dicen, si yo tengo la plata, la voy a comprar y no me lo vendieron, ¿por qué me van a poner un comparendo? Deben denunciar, como lo digo, ante la Superfinanciera, a la aseguradora correspondiente que les debe, tiene la obligación de pedirle esta póliza, hasta tanto no tenga esta póliza el vehículo no puede circular.